Hola, ¿cómo andan? Bueno, estoy feliz porque es mi primer vlog ¿Qué onda? Es como un try, ¿viste? Si sale mal, y no lo seguiré Pero bueno, ahora estamos Ok, la cabeza me desastré Es domingo, y me levanté Y mi mamá no estaba, me iba a estar de viaje Estoy con mi hermano y con mi papá Y dije, bueno, vayamos al parque de la costa Ya fue, pintó Nos vamos a ir al parque de la costa Así que bueno, acompáñenme Me voy a bañar ahora, me cambio y nos vamos Ah, bueno, y de paso vamos a pasar a buscar a la novia de mi hermano A Hatsu, así de eso Bueno, me bañé Ya no sé el espanto, ahora voy a usar la cama Porque es un asco Me voy a peinar, voy a agarrar los dientes Tengo que hacer muchas cosas Y nada Bueno, me puse esto Solo para poder empezar a grabar Porque si no, lo voy a hacer todo en toalla Ay, no tira Ya está Bueno, ahora está más decente Ahora sí, la parte más linda Ponernos lindas Bueno, tengo tantos spots Bueno, acá estoy, ya está Acá la lavada Y ahora me voy a hacer la prep Tipo la previa Pero bueno, empezamos con una hidracen De Lancome Dos puntitos Lo que sobra a la mano Ahora Una de las cosas que yo más amo de mi cara Son las pestañas Las tengo que tener súper bien hidratadas también O sea, como tengo una cara hidratada También tengo que tener las pestañas hidratadas Lo que yo uso es un óleo de almendras Un óleo de almendras Pero hago así Y yo tenía un rimel que se secó Lo lavé Y ahora me las peino para arriba Y ya está Bueno, ya separe Lo primero que hago es Hidratarme los labios Corrector ¿Dónde te pones el corrector? Ahí 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 Hay que mantener la luz Y en las imperfecciones Le doy muchas colmillas Perfecto Difuminamos Y ahí se sacó tipo tips Como que Mi Comillas Rutina de maquillaje O sea Son Tips que voy sacando de TikTok Literal O sea Miren Bueno, ya terminé de difuminar Y me voy a poner Espradificador Y ahora Lo que a mí Más 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 me importa El contorno de la nariz Agarro un pincel Ínfimo Agarro Una sombra Marrón Cualquiera Yo uso Esta Y esta O sea Literalmente Ni lo difuminé Y Ahí me encanta Cómo queda posta La nariz Es Yo difumino con los dedos Amamos Uh Y ojo Tipo no me lo tiro Solo para arriba Tipo me lo tiro Como para Empezar las cejas Tipo donde empiezan las cejas Ahí Y después tiro para abajo Poner Cuando más o menos Tengamos una base así Volvemos a poner Corrector Pero en los costados Ahí En la puntita de la nariz Puntita chiquitita Y acá Difuminamos Ahora Rubor Que en mi caso El rubor Es un Lipstick Que ya se me está terminando De ahí Con los dedos Para arriba Después As usual Ahí Pero vamos a ir con este Que no tienes Como ver No tiene nada Un ejelcito Y el último toque Es un lápiz Que tengo Como de un concealer Y me lo paso Por la nariz Ya está terminada la cara Y ahora Outfit Creo que me voy a poner Esta almohada Y este buzo Llegó Hace unos días Y lo amo Es que te hago Versace Que tiene el cuchito Igual No hace frío No hace frío Entonces No sé Bueno Creo que así Pero no sé No me convence Bueno Y esta es la otra opción No dice nada Vandalera Obvio Siempre Fiel compañera Y estoy No sé No sé No sé No No Just Lo No No La primera parada, San Isidro La segunda parada, parque de la costa Ahí es la típica foto Llegamos Ay, ponete Aquí vamos primero Empezar tranqui No, power Power No, Jacinta Bueno, papá ya se está por desmayar Me la estoy pasando mal Allá está el barco Ahí está el samba Es un nene, no lo puedo creer Ay no, muy cute Yo quiero Bueno, ahí se pone interesante Disney de la salada Bueno, quieren ir al de agua primero Bueno, todo la fila no me la ves Sí, yo acá Bien, bien, bien Bueno, después de una hora más o menos Una hora de fila Vamos a entrar en esta nueva En la que sí Gol Todavía una banda de fila Experiencias traumáticas y esta montaña rusa Nunca más Estoy temblando Y este pene que no quiso subir No, no puede ser No, trauma esto Bueno, hacemos break para comer Que son las 4 y media y no comimos ¿De marido, boludo? Vamos a pedir Bueno, nos encontramos a poco En el parque de la costa Hola, boludo Boludo, le pedimos para que salga en el vlog Re, tipo Saluda Le tiró un alba así Re Ah, toma Una hora después ¡Poco! Ay, no, no puedo hacer zoom Bueno, acá está como comiendo Bueno Vamos a A que nos dé miedo un poquito No, 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 Bauti Voy a Bueno ¿Qué? ¿Qué? No, Bauti ¿Qué? 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 No, Bauti No, me quiero ir, me quiero ir No, 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 no Bauti No, no, estas cosas no me gustan, en serio ¿Qué? ¿En serio no me gusta? Te juro, por Dios Dale, vamos Te juro que No, no, no No, no se pudo ¿No se pudo, verdad? No, no se pudo Cada vez se ponía más oscuro, además Vamos a ir a esto ¿Qué pensás de tu novio, Hachu? Que no puedo ir Un cagón, no me lo esperaba No puedo creerle ¿Yo? Me iba a mandar en... Tu match, posta que era tu match No veo ni película de terror Que me iban a meterme ahí Es loco Bueno, ya está Nos subimos Ahí están los otros ¿No? Ahí anda Ahí está Bauti Por ahí se termine siendo el mejor juego de este Sí, te juro Aparte no esperamos nada Menos de 5 minutos Bueno Todo muy bueno No, ahora con Hachu Vamos a ir a este Al péndulo Y Bauti y Seas Se quedaron viendo un show Un show Se marearon con el de las sillitas Después mandamos Hacemos The update Ah, hecho Bueno Bueno Tipo O sea Terminamos de ir al péndulo Estamos en pausa Pero Había poca fila en este Me gusta Y nos... Ya está Vamos Ahora la verde Ahora la verde Vamos a ver Tipo ¿Qué onda la cola? Ojalá no haya tanta gente No sea los dedos Bueno, acá estamos Por subirnos La verde Y estamos felices Porque no hay casi nada de gente Literalmente hicimos a los pedos Tipo Una o dos de estas Y entramos Bueno Encontramos a Nemo Está en estado digital Este pide si va a James Gordon Por favor Igual Bueno Pau También Nos unimos al barquito ¿Qué pensás? Mejor Bueno Una señora Vómito Ya está Ya está Terminando todo Bueno Vamos Por terminado El día Hay churros Bueno Concluimos ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos Del parque de la costa? Buenís Buenís Un poco bueno ¿Hacho? 10 de 10 10 de 10 Bueno, hago transición Para llegar a la casa Bueno Ya llegamos Muertos Literal Cuando estábamos En el auto Se posió Me revolvía la panza Ok Ahora voy a pedir comida Foodtruck O sea, tengo ahora Ganas de foodtruck Una buena hamburguesa De verdad Pero bueno Ya está Se terminó Lo que se daba Yo al parque de la costa Quería ir Hace meses Bueno Espero que les haya gustado Mucho este vlog Así puedo seguir Haciendo más Es como El primer vlog De prueba Ojalá 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 Este bueno Que le vaya bien Que les guste Bueno, así voy a poder hacer más Y bueno Cuando me haya viajado Son a tener Voy a tratar de hacer un video por día Voy a matar O sea O un video por día O un video largo De todo el viaje de egresados No sé Yo ya le estoy manijando Yo estoy manija Mis compañeros me van a querer matar Seguro Voy a Yendo que la estoy yeteando Pero bueno Bueno Ahora sí Cerramos El día Y bueno Espero que les haya gustado el video Denle like Suscribanse Y bueno Los quiero mucho 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 Besos Chau Chau Chau